Estamos defendiendo los derechos humanos de las personas en el mundo. Estamos defendiendo que lesbianas, gays, transsexuales o bisexuales no sean encarcelados, no sean perseguidos, no sean asesinados, no sean humillados y humilladas en muchos lugares del mundo. En esta situación en España, como antes creo que lo señalaba Carla, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Pues lo que está haciendo es nada, es más, lo que está haciendo en este momento es demostrando su LGTB-fobia, impidiendo, dificultando el orgullo 2014, poniendo dificultades a la organización, sin ser capaces desde la hipocresía más absoluta de decir realmente lo que piensan, pero obstaculizando para que nosotros seamos quienes tengamos problemas y nosotros no vamos a seguir a tener problemas. Vamos a defender día tras día, año tras año, este orgullo LGTB porque es la fiesta de Madrid, es la fiesta de la libertad, es la fiesta de los derechos humanos y es la fiesta de las libertades y es la reivindicación de las libertades. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos y orgullosas. Gracias.